Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me hace bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me hace bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Me haces reír, reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer Me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Sí Lo que tú quieres de mí Gracias.